Poder escuchar a todos los padres, a la vida sin el de serlo también. A ver, a mí. A mí, a mí, ya no sé qué decirme qué hacer para darse feliz. Ahora abajo voy a mandar en mi canto. Y en la universidad que es lo que hayas apartado, que no se los pasillos se livran hasta nada, de sueños a ilusiones no hay hogares, yo quiero la verdad que una poesía, tu pieza va a tener un bus por tu tierra. ¡A mí ya no dirán! ¡Ca la cumbia! ¡Escuchamos mi canto de no perdiendo! ¡Quiero pensar en todas mis flores! ¡Poco te quiero y sin dar tu mamá! ¡Quiero perdonar! ¡A mí ya no dirán! ¡Muestra atención es a mi familia! ¡Es que mi manera debe de ser las cosas! ¡No te desean y probar cualquier idioma! ¡Poco a mí ya no dirán! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara!